hola mis chicos cómo están espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy les doy la cordial bienvenida a cada uno de ustedes a los nuevos suscriptores muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos en este nuevo vídeo y a los que no se han suscrito los invito a que lo hagan que formen parte de la familia monica alguna blog muchísimas gracias por estar acá y seguimos chamacones ah 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 pues bueno mis chicos aquí estamos limpiando lo que es mi recámara y mi baño de rapidito porque el día de hoy me quiero enfocar solamente en acomodar mis gavetas de la cocina y lo que son mis sartenes mis cacerolas y todas esas cositas que pues poco a poquito vamos desorganizando acomodamos y los organizamos a la vez entonces en eso me quiero enfocar el día de hoy por lo pronto estoy dando nada más una pasadita rapidita que a mi baño y cositas que tenía fuera de su lugar entonces solamente pues va a ser de rapidito me me Música 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 Pues miren mis chicas, aquí les comparto como es de que tenía las gavetas, donde tengo mis cacerolas, mis toppers, sartenes. Tenía un desastre total chicas, tenía toppers sin tapaderas, las tapaderas extras por donde quiera, mis cacerolas, las de teflón y las de aluminio pues las tenía muy desordenadas. En la parte de arriba tengo también unas cacerolas, pero esas las tengo pues como ven un poquito ordenadas, ahorita voy a darle un poquito de orden a la parte de arriba. Así miren ya quedó limpio, literal limpio porque ahorita voy a limpiar con pinol y con cloro para que quede mejor. Aquí le estoy quitando toda la basurita que estaba acumulada, que se va acumulando, que yo no sé de dónde se mete, lo que siempre he dicho, pero ya aquí miren estoy dando una buena limpiada para que queden ya mis trastes en orden. Que ahí chicas no hallaba ni por dónde empezar bendito, nomás veía y veía y digo bendito yo era por dónde, pero parece que quedó el resultado como yo quería, entonces pues ahí vamos chicas. Gracias por ver el video. 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 El video del día de hoy, miren aquí es el resultado de lo que estuve haciendo el día de hoy organizando mis cacerolas, mis ollas, mis toppers y dando una limpiadita profunda a lo que son mis gavetas. Espero que haya sido de tu agrado este video, que te motives y que hagas las cosas que a ti te gusten cuando tú quieras y te sientas preparada para hacerlo. Bueno, yo me despido sin más ni más, muchísimas gracias por todo, que Dios me los bendiga y nos vemos para la próxima. Bye bye. Bye.